El informativo Insignia Bienvenido de nuevo Insignia, una ardua tarea es la que está cumpliendo la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de ayudar a apagar los numerosos incendios que por estos días afectan a todo el país. Así, abrazadas por las llamas, lucen muchas montañas de los 183 municipios colombianos que han sido cobijados por los incendios causados por la sequía que está afectando a gran parte de la nación. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, son cerca de 15.000 hectáreas las afectadas en 22 de los 32 departamentos de Colombia como consecuencia de la temporada seca agravada por el fenómeno meteorológico del Niño. Por estas razones que la Fuerza Aérea Colombiana ha intensificado su labor para combatir las conflagraciones que atraviesan el país con su paso devorador. Con las aeronaves debidamente equipadas para la extinción de incendios, recientemente se logró controlar los presentados en los municipios de Nilo y Agua de Dios, en Cundinamarca y Onda, en el departamento del Tolima. Las aeronaves que combaten los incendios forestales tienen Bambi Buket. El sistema Bambi Buket consta de una canastilla colgada del helicóptero de una capacidad de 660 galones. El otro gran frente de trabajo para la Fuerza Aérea está en apagar las llamas que lo consumen todo y dejan un panorama desolador en el departamento del Cauca. Guapi y Argelia son dos de los municipios más afectados por la ola de calor y las labores que se han dificultado por el conflicto armado que afecta las tareas de extinción del fuego. Antes de hacer una misión de estas, trabajamos en inteligencia para poder verificar el área. En colaboración con el Ejército Nacional, hacemos análisis y donde ellos nos digan que es seguro, lo hacemos. También se invoca la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja y así poder cumplir en condiciones seguras con las labores para apagar los incendios antes de que sean incontrolables. Asimismo, se pide a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias para no generar nuevos incendios ante la perspectiva de que se amplíe la época de sequía. Reportar de inmediato a la línea 123 cualquier fuego en la zona boscosa, evitar hacer fogatas, no arrojar elementos de vidrio o latas, así como colillas de cigarrillo, son algunas de las recomendaciones para evitar que los incendios forestales se conviertan en un desastre nacional. Igualmente, ahorrar agua. Lo más importante, ahorrar agua no solo en esta temporada seca, sino la que nos vamos a enfrentar en los meses de enero, febrero y marzo de 2013. Mientras las temperaturas no vuelvan a la normalidad, la Fuerza Aérea Colombiana seguirá con su valiosa labor, en la que hasta el momento ha invertido más de 100 horas de vuelo y en las que hay cerca de 200 descargas de agua y líquido retardante.